Música ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? Cambias más, yo tengo pruebas, siempre me atormentarás con promesas Caramelos, ya no quiero más La luna y los grillos normalmente despegan mis noces Pero yo quiero dormirme soñando con visión que sepa sentir Que no hable tanto, que sepa amarme así Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, tan solo palabras hay entre tú y yo Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No cambias más, no tengo pruebas, siempre me atormentarás Con promesas, caramenos, ya no quiero más La luna y los gritos normalmente despedan mis noches Pero yo quiero dormirme soñando con ese hombre que sepa sentir Que no hable tanto, sepa amarme así Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, tan solo palabras hay entre tú y yo Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Caramelo ya no quiero más Palabras, palabras, palabras Yo de ti me tengo que olvidar Palabras, palabras, palabras Muchas palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Ya no creo en tus palabras Palabras, palabras, palabras ¿Qué más puedo yo pedir? Palabras, palabras, palabras Si no lo que siento ahora Palabras, palabras, palabras Ya que te pasó la hora Palabras, palabras, palabras Y ahora me toca a mí Palabras, palabras, palabras How about you all